Otro de los temas es el del IVA en la frontera. ¿Qué tanto ha impactado? Recuerda que cuando se hizo la propuesta, Juan Carlos Zárraga, en esta misma mesa habíamos comentado que iba a causar muchísimos problemas, ¿no? Claro, problemas de competitividad, de entrada. De entradita, ¿no? Y teniendo ahí la frontera con el país más poderoso del mundo, pues nos iban a pegar durísimo. Bueno, el día de hoy se presenta una contrarreforma ahí en la Cámara de Diputados Federal y vamos a establecer contacto, creo que ya lo tenemos en la línea, al diputado Marcelo Torres Cofiño, él es vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal. ¿Ya lo tenemos en la línea? Eduardo, aquí estamos presentes, por supuesto. Muchísimas gracias y con el gran gusto saludarte. Muchísimas gracias, señor diputado, y agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. Comentábamos con respecto a esto del IVA en la frontera norte. ¿Cuál ha sido el impacto y cómo presentan ustedes esta iniciativa para echar marcha atrás al respecto? Gracias. Bueno, comentar y ratificar lo que acabas de mencionar, por un lado, y coincido al 100%, en el sentido de que, bueno, al gobierno federal se le olvidó quién es el vecino del norte. Es un dato muy importante, como tú lo mencionas. Y bueno, como lo sabemos, diputados de Baja California presentaron una iniciativa aquí en Cámara de Diputados que fue recibida para efecto de mitigar este grave daño económico que se ha ocasionado a la franja fronteriza, principalmente norte del país, aunque el sur también, por supuesto, ha sufrido de esta aplicación incorrecta e indebida del 11 al 16%. Oye, ¿de qué manera ha afectado? ¿Cuántos comercios se han cerrado en la frontera norte? ¿Cuántas empresas se han visto obligadas a dejar de trabajar por el impacto que le has generado la disminución de comercio y con venta? Y tienes tú estadísticas, tienes números, datos duros que nos digan en cuánto ha crecido el flujo, por ejemplo, de los mexicanos hacia Estados Unidos, porque obviamente le sale más barato allá, ¿no? Sí, efectivamente, existen los números y realmente son importantes. Y decir que, bueno, por supuesto, fueron advertencias que hicimos los diputados federales del Partido de Acción Nacional. Y te lo voy a decir, mira, en este caso, tan solo en el estado de Baja California se han cerrado 573 pequeños y medianos negocios. Eso por un lado. Y aunado a ello, pues hemos perdido cuando menos 15 mil empleos. Esto, por supuesto, derivado de las bajas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Amén, y eso no lo sabemos, de un número extraordinario de aquellos empleos informales de los cuales no se tenía un registro ante el IMSS. Entonces, por un lado, hemos perdido más de 500 empresas que han tenido que cerrar, pero eso multiplícalo por un número, el que tú me quieras decir, de familias. Entonces, tenemos familias que están perdiendo sus empleos, que están perdiendo sus ahorros, sus inversiones en estos negocios. Por otro lado, también los trabajadores. Y un caso también importante, que tenemos un 33% más de flujo vehicular proveniente de México hacia Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que un 33% más de mexicanos que tienen visa, que tienen pasaporte y que tienen un poder adquisitivo que les permite ir a comprar a Estados Unidos, pues están yendo a comprar allá por el simple hecho de que, en el caso, por ejemplo, de San Diego, las tasas oscilan entre un 8 y un 9% el equivalente al IVA. Mientras que en la zona fronteriza sur o de México, pues, estamos cobrando o está cobrando el gobierno federal un 16%. Estos son datos importantes, Eduardo, porque y van de la mano con un hecho también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca considero. Y es el hecho de que Tijuana, por ejemplo, está a 2.800 kilómetros del centro del país, que es donde está la mayor zona de producción y de manufactura. Esto obviamente implica, pues, que tenga un costo extra o adicional por el simple hecho del transporte. Entonces, si estos datos que se le advirtió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no los observó, pues me parece que si tenemos un gobierno responsable, serio, prudente y maduro, pues tenemos que revertir este daño que está realmente afectando a más de 5 millones de familias en el norte del país. Porque hay que recordar que no nada más es Baja California. Tenemos, por supuesto, el estado de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila y de Tamaulipas. En el caso de Nuevo León realmente no hay una afectación porque no tenemos municipios en esta zona. Pero bueno, los datos ahí están. Y también te puedo decir que en el caso de Baja California, pues salió del top 3 de los estados con mayor calidad de vida, como por supuesto lo precisó el vicepresidente nacional del Colegio de Economistas. Y la lista de ejemplos y de datos duros, por supuesto que las tenemos, son datos que ahí están, que están a disposición de, por supuesto que del público y más de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diputado, ¿ustedes ya tienen consenso para esta contrarreforma? ¿Esperarían que se apruebe en este periodo de sesiones? ¿O cuál es el futuro que le ven? La intención es que esta contrarreforma, esta iniciativa, la podamos aprobar al concluir este mismo periodo ordinario. Y esto porque, bueno, atendiendo también el propio calendario o año fiscal. Entonces realmente aquí lo importante es que exista la coordinación y reitero, la madurez política de los demás grupos parlamentarios, en este caso y principalmente el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza y por supuesto el PRD. Aquí lo curioso es que el PRD abogó para que pagaran los ricos y no los pobres, pero que son los argumentos de ellos que a mí se me hacen realmente hasta ofensivos. Sin embargo aquí quienes más están pagando esta factura política por estos grupos parlamentarios o partidos políticos, pues es precisamente la gente que menos tiene, porque la gente que menos tiene no tiene la posibilidad de ir hacia Estados Unidos, de comprar sus víveres, sus bienes, sus servicios, los consumos. Y es obvio que, bueno, ellos tienen que pagar una tasa del 16%, en muchos casos con una menor calidad. Entonces aquí lo importante es que todos tengamos esa capacidad de que el gobierno federal reconozca que se equivocó. Pero bueno, afortunadamente aquí estamos los diputados federales del Partido de Acción Nacional, que tenemos toda la intención de revertir este mal económico y financiero, porque hay que decirlo también que los números alegres que presentó Hacienda el año pasado, pues no le están dando porque no existe y no se está dando la recaudación que ellos estimaban. Entonces esa reforma o mal llamada reforma fiscal, pues simple y sencillamente no se le dio al gobierno federal. Tenemos que, al revés, incentivar y motivar a la economía para que podamos invertir, podamos generar empleos, podamos generar bienestar en las familias. Y por supuesto, una vez que tengamos una economía sólida, pues entonces sí podemos pensar en impuestos. Pero tenemos que dejar que nuestra economía crezca, se fortalezca. Y bueno, por supuesto, pensar en que podamos tener una mejor y mayor distribución de la riqueza de este país. Diputado Marcelo Torres, lo saluda Iván Romero Loya. ¿Esa contrapropuesta de reforma hacendaria, para cuándo pretenden que se aplique? ¿Y cuánto será lo que ustedes quisieran que se reduciera el impuesto de 16% al 11%? ¿Y en qué aspectos y en qué porcentaje? Con el gusto de saludarte, Iván, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, obviamente lo que nosotros intentamos es no nada más regresar al 11%, lo que estamos pretendiendo es que la tasa del IVA en la zona fronteriza sea competitiva con las zonas o con los condados o municipios por parte de Estados Unidos. Por eso hablaba de que la tasa oscila entre un 8 y un 9%. Bueno, la idea sería que fuera algo acorde a lo que se paga o se cobra en Estados Unidos. Los tiempos es realmente, creo que es urgente este tema. La economía no puede aguantar más, realmente no sería sano pensar en que esto llevara meses o quizá años. Aquí lo importante creo es que incluso al momento en que estuviésemos aprobando el presupuesto o antes pudiésemos también estar haciendo estas modificaciones, en este caso es a la ley del IVA, aunque por supuesto existen muchos otros temas más, como es el impuesto sobre la renta, como son los famosos YEPs, porque sabemos que estos efectos a lo que son los refrescos y todos estos productos, pues realmente a lo único que han impactado negativamente es al consumidor. Pues sí, tendremos que darle seguimiento a esta información, diputado, si nos los permites. Por supuesto. Te vamos a invitar y te hacemos extensiva la invitación a esta mesa de trabajo cuando nos puedas acompañar para que vayamos a fondo de este tema y revisemos los que tienes en la agenda, si te parece. Por supuesto, Eduardo, te lo agradezco. Realmente, pues ahora sí que ustedes nos invitan, nosotros asistimos. Son temas importantes, relevantes para toda la ciudadanía, no nada más de la zona fronteriza, porque este ejemplo es, por supuesto, a las personas que habitan en el norte del país, pero hay muchísimos otros más que afectan a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a ustedes, a su servidor, porque finalmente todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos y todos merecemos una mejor calidad de vida. Diputado, te habla Juan Carlos Zarga, te agradecemos el favor de la entrevista y esperamos verte pronto por acá. Claro que sí, Juan Carlos, un gran saludo, por supuesto, muchísimas gracias. A ti, diputado.